Get down, turn around, show me what you got You a pow, pow, chug a knot, take it up a notch Oh my god, wow, take a mile, let me take a shot I'm gonna sink down, get a drink, let you work it out Step back Wow, illumination shots! Música de atraco Es una especie de monstruo Espera, no es un monstruo, es un hombre que usa sombreras Solo hay un supervillano con un sentido de la moda tan anticuado ¡Dietro! Baltasar Pratt Quiero a todos los agentes en la escena de inmediato Agentes Gruzy aproximándose Espera, ¿qué? ¿Cómo dijiste? Gruzy, ¿entiendes? Gru y Lucy combinados, Gruzy Ajá, me gusta, pero no tanto No me gusta Me está escapando Eso es lo que cree Prepárate Me preparo para tener ¿Qué tal, Gru? ¿Cómo lo ves? ¿Qué? ¡Ay, niñas! ¡Duelo de baile! ¡Daniwin, dam, 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 muna! ¡Au! ¡Esto no ha terminado! ¡Esto no ha terminado! ¡Feliz cumpleaños a ti! ¡Feliz cumpleaños, querido Dan! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños a ti! Who's bad?